El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona, no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Sin sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso con un adiós de testigo siempre estás en mi mente Primera dama y yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Sin sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Dímelo sin mestre, compadre Tú vas a ser el padrino de boda, este es el reyón Que me voy a casar con la princesa más linda del mundo Cásate conmigo Dímelo sin mestre, contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntar Dice Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso conmigo yo de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama y yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí con un abrazo muy fuerte Dime que sí con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama y yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí con un abrazo muy fuerte Pégate a mí, mi corazón no te miente Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Dímelo Silvestre compadre Tú vas a ser el padrino de bodas Este es el peón Que me voy a casar Con la princesa más linda del mundo Cámate conmigo Ay hombre Hay gusto Dímelo Silvestre Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me apunté a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejar Chino Miranda 20 zonas W Ya necesito estar contigo Puedo perderlo todo y que me falle el corazón Pero que nunca falte tu cariño Contigo todo es bueno que el momento sea el peor Baby que nunca falte tu cariño Baby dame un poco de tus dulces labios El tiempo se hace corto, llámelo por favor Estamos escapando con este amor de loco Detengamos el tiempo Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Tú tienes lo que a mí me hace feliz Tú tienes lo que me enamora Eres perfecta para mí Te pienso a todas horas Cada segundo yo le elijo usted Me toma de la mano, me siento muy bien Tú eres la que me relaja y me evita el estrés Y tú mismo te estaba al revés Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Los poderes, por ahí vienen Déjala que nadie la frene Cuando bella me rozaba el tiempo se detiene El serpazo lo tiene, cara linda la tiene No sale del gimnasio, bella sola se mantiene Me enloquece, ese perfume te favorece Cuando me besa me fortalece Me mira pa' que yo empiece Parece que esta pasión crece Todo mi respeto, que se lo merece Baby dame un poco de tus dulces labios El tiempo se hace corto, dámelo por favor Vamos a escaparnos con este amor de amor Que tengamos el tiempo Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Quédate conmigo Esta es una rumba cocinada en Puerto Rico Venezuela y Cuba Dímelo Motiv Chino Miranda Venezuela, Puerto Rico y Cuba Vamos a gobernos para Cuba Hay el químico, los legendarios Cuba, tú me dices Párate de la silla, Venezuela Motiv, yo te lo dije Hola, sé que te falla la memoria Y perdona que te diga tantas cosas Es que te he echado de menos En tus ojos la nostalgia me volvió a matar Dame tu mano, siente la mía Soy el que guarda los momentos de tu vida Sigo a tu lado, no me he cansado Si tú te olvidas yo te juro que otra vez Te vuelvo a enamorar Una vez más Te volveré a besar En ese lugar Si te dejas llevar Si tú te olvidas yo te juro que otra vez Te vuelvo a enamorar Una vez más Si te dejas llevar Me vas a recordar Si tú te olvidas yo te juro que otra vez No se puede borrar la historia El corazón tiene memoria El corazón tiene memoria Desde la piel Yo te hablaré de amor Te guardaré ese olor No tengas miedo Que yo te espero Dame tu mano Siente la mía Soy el que guarda los momentos de tu vida Sigo a tu lado Sigo a tu lado No me he cansado Si tú te olvidas yo te juro que otra vez Te vuelvo a enamorar Una vez más Te volveré a besar En ese lugar Si te dejas llevar Me vas a recordar Si tú te olvidas yo te juro que otra vez Si se te ha olvidado No te preocupes que yo te llevo al pasado Son 60 formas de mirarte Un minuto y yo vuelvo a enamorarte Se te eriza el corazón al acercarme Con las ganas que yo tengo de tocarte Es imposible que no puedas recordarme Te vuelvo a enamorar Una vez más Te volveré a besar En ese lugar Si te dejas llevar Me vas a recordar Si tú te olvidas yo te juro que otra vez Te vuelvo a enamorar Una vez más Te volveré a besar En ese lugar Si te dejas llevar Me vas a recordar Me vas a recordar Si tú te olvidas yo te juro que otra vez Te juro Te vuelvo a enamorar Señoras y señores Capitán Yandel Ciencio Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en el día en el día en el día en que te vi Una para quien se mueve y se luzca Una para quien se mueve y se luzca y baile conmigo solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que La quiera y que Me deje llevar por la marea Le está gustando y No quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítame otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo solo conmigo Hey DJ póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo solo conmigo Y si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo solo conmigo Hey DJ póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo solo conmigo Hey DJ póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo solo conmigo Hey DJ póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo solo conmigo Hey Y si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza